El búnker del Jardín del Capricho será visitable. Fue construido durante la guerra civil para acoger el Estado Mayor Republicano durante la contienda. Tras el conflicto, pasó por varias manos y se fue degradando progresivamente. Llegaron a filmarse películas de miedo en su interior. Después de una profunda rehabilitación, a falta de la instalación de un sistema de incendios adecuado, el Ayuntamiento de Madrid pretende abrirlo al público. Nos encontramos en el búnker del Jardín del Capricho con la concejala presidenta del Distrito de Barajas, Pepa Aguado, que nos ha hecho el favor de abrirnos el búnker para que lo conozcamos. Buenos días, Pepa. Buenos días. Me estabas comentando que el búnker lo pretendéis abrir para el mes de mayo aproximadamente. Sí, yo creo que en cuanto tengamos puestas las luces de emergencia y hayamos hecho los trípticos y se han terminado los paneles, calculo que en los últimos de abril, mayo, más o menos, se podrá visitar el búnker. ¿Y cómo van a poder visitarlo? Me decías que van a tener que pedir cita previa. Sí, además hemos estado hablando con la Asociación de Amigos del Capricho y es verdad, creo que es mejor. Como los sábados y los domingos se abre y se abre para todo el mundo, tampoco va a esperar la gente que solamente quiere venir al Jardín y esperar a que haya menos de mil personas para poder entrar. Como sabéis, está limitada la entrada a mil personas en el Jardín. Entonces, se va a hacer por teléfono o por medios informáticos, pedir una cita y tanto el sábado como el domingo, en el horario de apertura de la mañana, pues se irán dando las horas para que se visite. ¿No hay que pagar en estas visitas? No, no, nada. Se da un tríptico, leerán los paneles para tener la información y acompañar a alguien de seguridad para la visita. La visita no es muy larga y entonces podemos tener durante dos horas y media, más o menos, que es lo que tenemos intenciones de abrirlo, pues bastantes visitantes. Un espacio único y desconocido que recupera parte de nuestra historia reciente.